Estoy aquí porque la gente tiene que saber cómo funcionan en Zara y cómo están vulnerando nuestros derechos, como madre, como trabajadores. Estamos aquí por la vulneración de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de los centros de trabajo de Zara y Leptis y Pull&Bear en la Comunidad de Madrid, en general en Inditex, porque la empresa ha adoptado una serie de medidas que lo que ha hecho ha sido manipular o cambiar. Ha habido un cambio en el sistema de horarios de las tiendas, ha habido una imposición en el sistema de las vacaciones, ha habido una imposición en el desplazamiento de parte de los trabajadores a un centro de trabajo que nada tiene que ver con las tiendas, de distribución de paquetes online en otra comunidad. Y todo ha sido imposiciones. Desde el primer momento la empresa no ha dialogado en ningún momento con el comité, ninguna de las medidas han sido consensuadas y todo ha sido a base de imposición, imposición, imposición. Para nosotros ese respeto y esa riqueza que genera la diversidad de las personas que forman parte de Inditex es claramente una de nuestras principales fortalezas. A la mayoría de la gente joven nos hacen encontrar indefinidos de 16 horas nada más para poder en plan jugar con eso que han hecho ahora a muchos compañeros gente joven, les hacen indefinidos las 16 horas con ampliaciones a 36, a 40, ¿para qué? Para que ahora pasen cosas como estas, como el tema de COVID-19 y ahora les manden a toda la marcha malo y cuando ya no hacen falta les bajan a todos a 16 horas y decirme cómo vive alguien en Madrid, cobrando de 16 horas 600 euros, 500 euros, ¿cómo se puede pagar un piso? Cuando a él le habían hecho un contrato de ampliación a 36, Zara lo que hace es, nos hace contrato de 16 horas para poder jugar con nosotros. Pues en mi caso yo soy una madre con reducción de jornada y me han obligado a cambiar mi jornada laboral, con lo cual me impide ocuparme de mi hijo como Dios manda. Nos quitan las vacaciones ahora, nos ponen las vacaciones cuando ellos quieren, a las madres en plan nos hacen turnos estancos para movernos cuando quieren, o sea, las madres ahora mismo están tres días de mañana y tres días de tarde y ¿cómo se concilian con su marido? ¿cómo están con sus hijos? Luego en plan hacen eso y por ejemplo dicen, tenemos que estar en grupos estancos, tres de mañana y tres de tarde, a las tres se cierran los grupos y luego los propios jefes están a las cinco, a las cuatro, no respetan nada, ni los propios jefes lo respetan, hacen lo que quieren, luego los jefes en plan dan una imagen al público que luego no es la misma que nos hacen a nosotros, como por ejemplo al público, a la cara de imagen limpian toda la ropa, todo lo hacen súper bonito y luego por detrás a nosotros no nos higienizan el almacén, no está tan fatal, podemos coger cualquier problema o cualquier enfermedad, la podemos coger, el COVID en plan no sé cómo no lo hemos hecho. Yo personalmente he pasado la enfermedad, he pasado el COVID-19 pero nadie me ha hecho un test, he pedido personalmente a la empresa privada de sanidad de la empresa que me hagan un test y me lo han negado porque su respuesta es que ya han pasado 14 días y no tengo síntomas, cualquier persona que sea sintomática puede estar en la tienda, se lo pega a cualquier compañero y qué. Creemos que la empresa se comporta así porque ha tenido una bajada en las ventas o ha cambiado las ganancias que ellos tenían planteadas, han asumido el pago de los salarios porque creemos que por un u otro motivo quizás no hayan podido llegar a entrar al ERTE y si hayan podido entrar igualmente no tenía sentido y creemos que ahora mismo realmente la empresa lo que está utilizando son los sistemas de las bolsas de horas que realmente reajustan las plantillas, los sistemas de los horarios rotativos que lo único que está haciendo es forzar a las conciliaciones, a las maternidades y demás a tener que tener un sistema de rotación con el fin de poder dar mayor cobertura al cliente y toda esta crisis, todo este parón que hemos tenido lo que pretende es acumular, llenar las despensas por así decirlo para que una vez que vuelva todo a generar, se vuelva a haber movimiento las tiendas, poder tirar de esas horas que los trabajadores no están realizando. Hay una serie de bolsas de horas que los trabajadores están no pudiendo realizar y que la empresa espera que los trabajadores lo vayan devolviendo poco a poco y hablamos de conciliaciones, hablamos de todo tipo de personal en las tiendas. Ahora que se están abriendo las tiendas, yo por ejemplo mi tienda no se ha abierto porque es un centro comercial que no tiene salida a la calle, directamente no dé a la calle, con lo cual tenía dos opciones, o me obligaban a incorporarme a Marcha Malo, que está en Guadalajara, que está mucho más lejos de mi lugar de trabajo que está en Zara de Torrelodones, o me han obligado a tirar de mis vacaciones. Mientras las tiendas han estado cerradas, mucha plantilla, a los contratos temporales no les han renovado, les han dejado en la calle y a la otra plantilla, por tal de que no estuviesen en su casa, que han quedado muy bien delante del público y delante de la prensa, que no ha hecho ERTE, es verdad, pero no se han mandado a Marcha Malo a la mayoría, les han mandado hasta Guadalajara, que han puesto un autobús que lo limpiaban, según ellos nadie lo ha visto que lo han limpiado, y han estado todos los trabajadores allí trabajando en Marcha Malo, en Guadalajara. Trabajadores que viven aquí en Madrid tardan una hora y media en ir y una hora y media en volver. Te están obligando al final a coger excedencias que no nos podemos permitir recoger, porque o te mandan a Guadalajara o te hacen un horario que no puedes asumir como madre. Yo si me he cogido y he renunciado a un salario es para conciliar la vida familiar, y no me lo están permitiendo. Y esto es así con COVID-19 o sin COVID-19, no tienen nada que ver, no es incompatible una cosa con otra. O sea, no se pueden ahora agarrar a que como es COVID, vulneras todos mis derechos como madre y como conciliación familiar, es que no va una cosa con otra. ¡La imposición no es conciliación! Lo que pedimos a Zara es mayor protección a las madres, tener más días libres, que solo tenemos uno la mayoría, porque somos de 24 horas, libramos un día a la semana solamente, que se preocupen más por sus trabajadores en el tema saludable, que estén más pendientes un poco de la prevención de riesgos, como que tengan los almacenes limpios, que se centren un poco en sus trabajadores realmente, que se preocupen realmente, que no intenten quedar bien con el público y bien con la prensa y que inditeres digan que es lo mejor del mundo, cuando en realidad los trabajadores no nos tratan como nos deberían tratar. ¡Mi derecho no es verde! ¡Mi derecho no es verde! A corto y medio plazo las próximas gestiones es seguir saliendo a la calle, presionar a la empresa, hacerle entender a la empresa que estamos en una situación bastante crítica, que tiene muchos trabajadores con sueldos irrisorios teniendo que hacer encajes de bolillos para poder conciliar su vida y demás, y pues en general vamos a salir a la calle, vamos a volver a estar estas semanas en el Ministerio de Trabajo, en diferentes centros de trabajo, y bueno, en general lo que vamos a hacer es seguir presionando en esta línea para que la empresa y también los clientes se den cuenta de la situación que estamos viviendo.